Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 inicia hablando de todas las consecuencias que ha generado la visita de Enrique Capriles a Colombia. Que desde Caracas es vista por el presidente Nicolás Maduro como parte de una operación psicológica dirigida desde Bogotá para debilitar la democracia en Venezuela. Mientras en Bogotá Enrique Capriles pidió en una rueda de prensa que no se dejara chantajear el gobierno Santos del chavismo ante la amenaza de abandonar los diáragos de paz, Nicolás Maduro denunciaba desde Venezuela un supuesto plan para asesinar a Diosdado Cabello y a otros líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué consecuencias vienen para Colombia luego del huracán Capriles? Muchos temas que vamos a debatir esta noche en 360. Y en nuestro segundo bloque hablaremos y estará centrado en San Andrés y en las pocas noticias que se tienen acerca de las estrategias del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para enfrentar el fallo de la Haya que graves perjuicios económicos ha traído para los islenos. El 19 de noviembre del 2012 Colombia perdió 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial con Nicaragua y desde entonces poco o nada se sabe acerca de las negociaciones entre los dos gobiernos. Y desde la Cancillería solo se habla de esperar un informe de la firma Volterra Fieta para saber qué hacer ante la Haya. ¿Qué pasará con San Andrés? No hay que olvidar del tema San Andrés. Tema de debate y ya en segundos le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. No se muevan. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV. La más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto darle la bienvenida a esta noche a 360 a Paloma Valencia, representante Germán Navastalero. Me voy a decir cosas, San. Yo dije que le iba a... No entiendo, porque usted pone en primer lugar un asunto como el de Capriles. Para mí como colombiano en primer lugar debe estar lo de Nicaragua. Pero este país lleva criticando lo que hacen los vecinos y no ha movido un dedo para pedir explicaciones por lo de Nicaragua. Ese es el patriotismo de los colombianos. Mire, yo interpeló. Eso sí es algo de producción. A mí, yo no sé de quién sea. Pero son todos los medios. Son todos los medios de comunicación que han olvidado el problema de Nicaragua por meterse en la casa del vecino. Un acto de nacionalismo sería, como le va a pedir explicaciones. Pero no, estamos preocupados por criticar a ver qué hacen los señores de allá y lo que hacen los de acá qué. Miren, y ya vamos a tocar el tema porque además vamos a tener todo un bloque completo para hablar de San Andrés. También démosle la bienvenida a Ricardo García y a Carlos Patiño. Gracias, por supuesto, por aceptar la invitación. Ya que usted empezó, le démosle la palabra de una vez, congresista. Le voy a contestar como un cachaco. Primero las damas. Bueno, primero las damas. Paloma, bienvenida. Muchas gracias, representante. ¿Cómo le ha parecido a usted el tema y lo que ha significado y los efectos de la visita de Enrique Capriles a Colombia? Hombre, es un fenómeno muy interesante, entre otras cosas, porque yo creo que los colombianos en general estábamos esperando una reacción del gobierno para proteger la democracia en Venezuela. La gente dice que no es tan grave, que no es asunto interno, pero Colombia ha tenido una tradición democrática que ha significado que en muchas ocasiones hemos roto relaciones con gobiernos dictatoriales simplemente porque creemos en la democracia y creemos que es un valor que debe ser respetado, más aún en un pueblo hermano como el venezolano. Sin embargo, creo que esa ilusión es parte de una estrategia mucho más calculada del presidente Santos que no mueve nada sin haberlo pensado. Claro que lo recibió muy escondidas como para generar la noticia, pero... ¿Cómo? Exactamente. Generar la noticia aquí, pero no generar mucho impacto en el exterior. Obviamente el impacto se generó y se generó de la manera que se esperaba que se generara en un régimen que es bastante paranoico como el de Maduro, en una debilidad institucional, en una debilidad ante los venezolanos con un problema de escasez de alimentos, con un problema económico de fondo y que está tratando de comprar un pleito para... Ya hoy está diciendo Nicolás Maduro que hay planes desde Colombia para asesinar a Diosdado Cabello. Eso... ellos les encanta ese tema porque es una manera de hacer política. Sin embargo, ahí también entendí varias cosas que me parece interesante analizar y es el efecto sobre la paz. Mucho se decía que el presidente Santos pues dependía enteramente de Venezuela. Se ve que el presidente está sintiendo que las FARC ya están avanzaditas en la negociación y en ese sentido ya Venezuela deja de ser importante en un sentido. Por otro lado, le va a hacer sentir a Maduro la importancia del apoyo de Colombia que estaba acomodado muy gratis y que entonces ahorita hay que sopesarlo, pero ya vio al vicepresidente. Salió en los medios internacionales a decir que ese es un gobierno absolutamente legítimo. Ricardo, ¿cómo lo ve? La diplomacia es un arte, una ciencia de equilibrios. En este caso, el presidente Santos lo que ha hecho es un fino juego de equilibrios aunque tenga riesgos. ¿Qué equilibrios? Había reconocido el triunfo de Maduro, necesitaba algún gesto que le permitiera equilibrar las cargas y recibir a Capriles ese gesto que le permite esa diplomacia de equilibrios en que no pueda irse totalmente para un lado o para el otro. Una vez se dieron los resultados en Venezuela con esa polarización, pero además con ese casi empate y ese empate real que hubo, pues Santos necesita también hacer un gesto frente a la oposición. Pero se podrían imaginar lo que hubiera pasado. Pero un gesto que no le permita costos demasiado grandes. Ahora, otra cosa es que los tenga. ¿Costos en qué? Hombre, en el proceso de negociaciones. O sea, es un juego muy complejo. Nunca como antes podría darse una relación bilateral de orden diplomático que a su turno tiene factores muy importantes internos. La oposición política en Venezuela, la guerrilla en Colombia. No es verdad que eso es un manejo que requiere inteligencia diplomática. ¿Cómo lo viste, Carlos? No, creo que vamos sacando entre todos los puntos que hay acá sobre la mesa. Y yo creo que... Yo quisiera destacar tres asuntos que ya han sido mencionados, pero primero, esto muestra por las discusiones que ha presentado el gobierno de Nicolás Maduro, por el movimiento que han hecho sobre Roddy Chatterton, por las declaraciones de Elías Jawa, que Venezuela ve el proceso de paz en Colombia como una jugada internacional. No un problema de política interna de colombianos, sino un problema de política internacional y de acción internacional. Y esto, digamos, pone además desde esta perspectiva un tema muy interesante de cómo se mueve este proceso de paz y cuáles son sus implicaciones, cuál es el contexto en el que se mueve internacionalmente y qué elementos aparecen allí, que esto no es gratuito. Un segundo elemento que me parece muy importante es qué hay detrás en Venezuela. Y es que recordemos que es el protagonismo que ha habido de ayer, es un protagonismo entre Diosdado Cabello y Elías Jawa, que representan facciones completamente distintas. Y esto lo habíamos visto ya desde la declaración de la enfermedad de Hugo Chávez. Y representan facciones distintas, entre otras, porque Diosdado Cabello tiene una conexión muy fuerte con ese sector nacionalista de los militares que hoy parece ser una gran amenaza para Nicolás Maduro. Y esto empieza, digamos, a generar una especie de también lucha por el protagonismo político de quién tiene, quién representa tener ese control de la política internacional y ese control, digamos, de esa relación. Y luego algo que, pues, muchos esperaban que no fuera a suceder con Nicolás Maduro, dado que no estaba Chávez beligerante, una gran capacidad discursiva, etc. Y es que hemos vuelto a un momento de declaraciones, incluso muy fuertes, de, digamos, de confrontar al Estado colombiano. Pero, sin embargo, a lo largo de estos dos días de crisis, por lo que ha llegado de Enrique Capriles, que comparto lo que han dicho tanto Paloma como Ricardo en el tema del equilibrio que el presidente hace, pues yo creo que esto no está pasando de ser una manifestación más. Más, eso se resuelve, digamos. Creo que Venezuela no puede tomar otra acción. Es que, ¿qué puede hacer? Negarse a un acuerdo económico, imposible. ¿Qué dice usted? Me contabas tú que el doctor Patiño es historiador. ¿Historiador, periodista, político? Yo voy a vivir la historia. Yo me he trasladado a 1970. Ministro de Interado. El gobierno era el tigrillo noriega, ¿recuerdan ustedes? Yo era servidor público en aquella época. Las elecciones las tenía ganadas a eso de las nueve, diez días de la noche, Gerardo Aspinilla. Yo recuerdo. De pronto, punto. Corta las comunicaciones y en la madrugada del día siguiente, en Nariño, triunfa el doctor Misael Pastrana Borrero. ¿Miento, doctor? No. El periodista Teñez... Ya, no, 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 no. Ha puesto de testigo de excepción, pues. No, estoy historiador. Y si usted recuerda, el periodista Teñez, el del Espectador, ahora para el 9 de abril, trae un recuento de la zozobra en Palacio, allá en la calle 10, y cómo trataban de cambiar, y no sabían nada qué hacer. ¿Y usted se le recuerda lo que está pasando? Un momentito. Y se cambian las elecciones. Yo trabajaba en la Procuraduría para aquella época. Oiga, el país protestó, pero yo no vi nunca a los venezolanos, ni a los ecuatorianos, ni a los mexicanos, ni siquiera a los gringos metidos en el paseo nuestro. Este lo solució, que a lo llenas con el cuento de que guarda los relojes y se acabó. Y saque la tropa y cállese la boca a todo el mundo, porque así fue. Y yo no vi al mundo metido acá, no lo vi. Pero doctor Navas, hay una diferencia. No, pero le voy a decir cuál es la diferencia para que usted la tenga en cuenta. Ahora, el hecho de las elecciones no es lo grave, es el fenómeno de acabar con la oposición política venezolana, que le quitan el derecho a hablar en el Parlamento, que los cogen a patadas en el Parlamento, que les quitan la posibilidad de intervenir en medios de comunicación. Doctora Paloma, yo no niego que eso pueda estar ocurriendo allá, pero yo le rogo un favor, en su columna hágame un favor. Pídale a este país que le garantice a la oposición, al polo democrático. Yo estoy de acuerdo. No hay una ley de garantías en Colombia, crítica. En Colombia no hay una ley de garantías para la oposición. No la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos de la oposición? Estamos de acuerdo. Primero, ¿se cree que se están intromitiendo demasiado en asuntos de Venezuela y deberían dejarlos tranquilos? Mire, si cada cosa hago lo suyo. Cuando el caso de México, que fue casi, por un punto que perdió el mexicano López Obrador, yo no voy a nadie atreverse a meter mano ahí en ustedes. Pero no, es que yo pienso que es un fenómeno distinto. De la democracia se acaba no por las elecciones, se acaba por el fenómeno de destruir la oposición política. Y aquí tiene otros minutos. Pero es muy distinto. ¿Qué está haciendo con el gobierno democrático? Es distinto, doctor Talero, y usted entenderá que una cosa es que a usted ni siquiera lo dejaran hablar en el Congreso, que usted no lo dejaran venir a este programa, que si estuviera hablando el doctor Roledo lo... Usted también no recuerda, la noche que se aprueba la primera reelección del presidente Uribe, presidí a don Odín Sánchez y me quitaron el micrófono y no me lo abrieron. Y ahorita no, el señor Gaviria, ¿qué me hizo a mí cuando lo de justicia, que yo me oponía a esa reforma de la justicia? Y como no le interesaba que yo verificara, me cerraron los micrófonos. Pero lo segundo, doctor, nada más es que los venezolanos, la oposición venezolana, está viniendo a pedir auxilio a Colombia. Bueno, ya lo han hecho varias veces, ya han hablado... Pero yo recuerdo que la señora Piedad Córdoba una vez a México y dijo algo así contra el gobierno colombiano y le procesaron por traición a la patria. Pero... Yo estoy comparando mi historia. No estoy diplomático ahora. El caso de Santos, supongo yo que una vez reciba Capriles como un gesto, en la medida en que el resultado electoral y toda la controversia que hubo al interior de Venezuela se convirtió en un hueco internacional, pues tiene que ser un gesto. Y ese gesto, el problema son los costos que puede tener. ¿Cuáles son los costos? Políticos, lo que Venezuela insinuó o amenaza abiertamente, quitarle el apoyo al proceso de negocio. ¿Qué es lo que tiene que hacer a la Santos? Y que seguramente hará hablar con Venezuela. Ese es el juego. ¿Digo que no va a manejar directamente? ¿Para atenuar los costos o no? ¿Para ignorar los costos? Anoche yo no partí que ganó Santos anoche. Anoche los uribistas ya estaban haciendo una buena cara a Santos. Y ya José Borges estaba con... Anoche a las 11 de la noche. Yo creo que... El asunto es más complicado que el urismo. Yo creo que el urismo no es... Ellos harán sus cálculos. Pero digamos, desde el punto de vista del Estado, eso no es lo importante. Desde el punto de vista del Estado, creo que el presidente ha hecho una jugada política absolutamente importante en el sentido en que el presidente ha demostrado que, como lo decía Paloma ahora, ha empezado a ganar una fuerza muy importante en el proceso de paz. Ha demostrado que empieza a tener una capacidad de tener un equilibrio interno. Pero además le ha demostrado a Venezuela que Colombia no depende y no le tiene miedo a las decisiones de Venezuela. Y aquí quiero recordar una cosa que es que hoy fue un tema de debate muy interesante en Venezuela de muchos internacionalistas. Y es que decían que Santos traicionó aquella declaración que le había hecho a Chávez de que eran los mejores nuevos amigos. El asunto no es este. Los Estados no tienen amigos. Los Estados tienen intereses. Que además lo vamos a pasar a decir ya con el tema de Nicaragua. Los Estados tienen intereses y tienen intereses contundentes. Y en esta perspectiva, el presidente Santos está jugando algo que, digamos, aparece mucho más allá de simplemente un gesto. Creo que aquí hay una especie de apuesta estratégica que todavía no vemos qué es lo que está moviendo el presidente por debajo. Pero yo sí creo que la visita de Capriles tal y como llega Capriles tal y como se presenta en la casa de Nariño. ¿Cómo se reúne? Es decir, en la diplomacia todos los símbolos juegan y juegan un papel fundamental. La forma en que se presenta Capriles, la discreción con la que habla y todo lo que sucede. Y, digamos, todo el conjunto de declaraciones que se desatan, que además son un poco exageradas de Venezuela, diciendo que esto es un complot de la derecha y que Santos ya ha presentado el gran complot de la derecha para matar al Estado Cabello. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo que sí es muy interesante es el pulso que están haciendo los dos gobiernos en este momento. Un pulso que, insisto, la gran diferencia, por ejemplo, a la crisis de noviembre de 2007 o a la crisis de marzo de 2008, es que en este caso la economía venezolana no se puede dar el lujo de generar una ruptura con Colombia porque, entre otras, las empresas colombianas no pueden tampoco venderle porque recordemos, y aquí viene un problema del gobierno colombiano, el gobierno colombiano no ha logrado que se le cancele a las empresas colombianas la totalidad del dinero que se debía en 2010. Yo quiero la pausa, les doy la palabra inmediata. Hacemos la primera pausa en 360 y ya regresamos. Porque yo quiero que Colombia no le dé importancia a quien no tiene importancia. Lo que ustedes escucharon ayer son barbaridades. Barbaridades de quienes no tienen con qué. Porque ustedes saben qué es lo que más les frustra allá. Que según gobierno usted no sabe quién es el líder. Allá no hay liderazgo. De este lado, no solamente que hay liderazgo, hay unidad. Y no solamente la unidad, sino además el respaldo popular, que es lo más importante. Si usted no tiene pueblo que lo respalde, usted está fregado. Usted puede tener mucho poder, pero usted está fregado. Regresamos 360, eso fue hoy en rueda de prensa. ¿No ha sido una cosa? Claro, dígala. Es que resulta que ahorita que ya veo lo que ustedes comentan en el caso del noviazgo de Santos con Chávez y con todo. Yo recuerdo que siendo conciliador en la Fundación Servicio Burial Popular, logramos que un matrimonio se reconciliara. Entonces, la pareja volvió a otra. Marín Huerta, ¿qué ejemplo? Resulta que el tipo tuvo la falta de tino o desaguisado de encontrarse con su ex amante causante de la ruptura en su oficina. Y eso volvió a costar la separación. Yo traté de decirle a la señora que entendiera, dijo, usted qué haría en ese caso. Entonces entiendan que no deben estar muy contentos cuando les hacen esta jugada, decirle, soy su mejor amigo y termina con la mate otra vez. Por favor, es de buenas maneras. Conceptuales, la jugada de Santos es darle curso con un fondo pragmático a una diplomacia ambivalente. Estuvo en UNASUR validando el triunfo de Maduro. Ahora le hace un gesto a la oposición para poder colocarse en una cierta bisagra, en un punto de bisagra entre los distintos bloques de América Latina. Hay un tema de fondo también. No se puede desconocer lo que está pasando internamente en Venezuela. Hay una crisis profunda en el tema económico. Hay desabastecimiento. Hay un tema de legitimidad. Hay una oposición que ahora, algunos dicen, como el propio Enrique Capriles, nosotros ya somos no solo la mitad, somos un poquito más de la mitad. El país ha cambiado. Ahora, ¿ustedes ven un tema de legitimidad que esté tambaleando en Venezuela? Y me refiero a la presidencia de Nicolás Maduro. No, pues se está tambaleando desde que subió. Y en ese sentido, que el propio presidente Santos esté diciendo, hombre, yo tengo que jugar mis cartas distinto. Tengo que jugarlas distinto frente al panorama de Venezuela. Yo no quisiera pensar que el presidente Santos lo que quiere es subir en las encuestas y subirse al bus ganador. Uno no quisiera pensar eso. Sin embargo, pues hemos visto de para atrás. Y pues bueno. Pero uno no quisiera pensar que esos son los móviles. Me encanta que coincidas conmigo, me encanta. ¿Se está de acuerdo con ese punto? Claro. Es una jugada para ganarse al univismo y a los conservadores que están hablados con él. Es un tema electoral. Pero tampoco estamos tan regalados, doctor. No se preocupe. Miren, el doctor Santos tiene sin cuidado el país con tal de pensar en su ego. Él quiere ser reelegido. Y así tenga que bailar con la más fea, lo va a hacer. La más fea aquí es Capriles. Yo quiero concentrarme en hacer lo que has dicho. Yo soy pragmático en la política. De la legitimidad de las decisiones de Venezuela. La diferencia de un 1.49% en el caudal de votos es una diferencia realmente pírrica. No suele nada. Frente a una capacidad electoral como la que se movilizó. Y además, luego viene todo el debate de si recuento, no recuento, de si sí, de si no. Y todas las declaraciones de chavistas muy serios que pasaron ahora a la oposición a decir que hubo fraude. Además, el hecho mismo de que desde el principio, Diosdado Cabello lo ha dicho, de que se equivocaron todos los venezolanos, pues, Nicolás Maduro. Que Nicolás Maduro, oye, esto es muy importante, no tiene ni el carisma, ni la creibilidad, ni la habilidad de Chávez para tomar decisiones y para mover el asunto de gubernamentales. El asunto de la crisis económica, el asunto de la devaluación, el asunto... Bueno, el hecho de que el papel higiénico se vuelva a simbolizar el desarrollo económico, yo creo que ya... Hoy hicieron un operativo, un operativo. Es que están comiendo demasiado, Carlos. Esto lleva a una situación muy complicada, y es que el gobierno de Venezuela, que venía de una situación de fortaleza internacional muy fuerte, enfrenta hoy un elemento muy paradójico, una soledad internacional provocada incluso entre sus propios socios del ALBA, porque hoy no vemos ni a Nicaragua, ni a Bolivia, ni a Ecuador dando un caso importante de apoyo a los venezolanos. No con la misma fuerza, pero sí hay una relación... No, sí, pero digamos, no hay una contundencia. Yo quisiera rescatar un punto que se dijo al comienzo, tal vez, Paloma, y es el momento en que se da este gesto de Santos, para resaltar quizá también un factor interno, que son las negociaciones con las FARC. Se da justamente después de que se habla de que han coronado, rematado el primer punto de la agenda. Es decir, para hablar en otros términos, cuando el proceso puede caminar solo, sin necesidad... Y dos semanas después del buen gobierno y de la salida, porque ayer era salido y más. Si no, por eso no quiero... Historiajer, para que... Acude usted, para que acabe con nuestra pelea. O sea, primero que todo, el señor Al Gore perdió frente a Bush, por un margen dudoso, y la Florida estuvo en stand-by, y tuvieron que convocar a la corte para que... Un condado, un condado en la Florida. Tuvieron que convocar a la corte para que la corte dijera quién era el presidente de los Estados Unidos, cuando se mostraba a las taras que hubo un fraude, peor que el que pasó aquí con los... Pero como eran ellos, como era un régimen de derecha, nadie dijo nada. Pero ella lo aceptó también. O sea, Al Gore salió y lo aceptó después de que la corte falló algo de acepto. Que el caso de México, también un gobierno de derecha logra ganar con la trampa esa que le hace a la López Obrador, y dura un mes ese país paralizado. Y nadie más se metió allá, porque era un gobierno de derecha. Yo le pregunto, si en vez de ser el gobierno de este señor Maduro, fuera un gobierno de derecha, estaba todo el mundo... Pues mire lo que está diciendo Nicolás Maduro, y esas son las declaraciones. Pero, pero... No, 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 porque... Los dirigentes políticos, como Julio Borges, que declara, expresamente declara ayer, dice, hemos venido a Colombia para impulsar la democratización de Venezuela. Y ahora Venezuela va a tener democracia porque tenemos el apoyo de Colombia. Lo dice Julio Borges, ahora que no lo venga a negar. Ahora, algunas de estas declaraciones y actitudes conforman delitos en el Código Penal venezolano. Después no se vengan a quejar de que aquí se les persigue. Que no, pero no puede ser que nadie vaya al exterior a conspirar con mafias gringas, con mafias colombianas, para destruir a Venezuela. Mientras nosotros estamos trabajando aquí, mira. ¿Sabe qué? Me acuerda de Uribe, cuando pidió denunciar a Piedad Córdoba, porque en México dijo que los países debían romper las reuniones con Colombia. Y le anunciaron por trayectoria a la patria. Pero a ver, ¿cuántas veces no se reunió el gobierno de Chávez? Pero Capriles no está diciendo que rompó las relaciones. Está diciendo que con la ayuda de Colombia sacan a esto. Yo quiero recordar algo que para plantearle aquí, abrir el abanico con el doctor Navas, y es que quiero que recordemos que el gobierno de Chávez fue activo en involucrarse en campañas políticas en América Latina, en involucrarse en debates con los candidatos de un lado y de otro, de una manera permanente. Ahora, yo creo que ese no es el debate. Yo creo que el asunto es que Venezuela se volvió una pieza clave de la estabilidad política internacional de América Latina en estos 14 años. Guste el que le guste, guste el no le guste, el que no le guste. Venezuela se volvió una pieza clave de la estabilidad política internacional. ¿Va a continuar siendo así? Eso es lo que estamos por ver. Si va a seguir siendo una pieza clave o no de este contexto. Que si su modelo económico triunfó o no triunfó, esa es parte del debate. Y digamos, empieza a mostrarse si va alguna parte o no va. Que si militarmente juega un papel clave y va a explotar esta compromiso, de armamento y va a intentar armar un ejército moderno en algo parecido, pues lo dudamos, no creemos. Pero digamos, el asunto importante es que por qué Venezuela, y para que no parezcamos intervencionistas a la luz de la discusión del doctor Navas, es que por qué se debe lo que pasa con Venezuela. Porque Venezuela es hoy una pieza fundamental de la estabilidad política de América Latina. Pero el punto ahí es, ustedes se imaginan que Santos simplemente hace esto para ir rompiendo con Maduro. Yo creo que va a ser un esfuerzo la política, pero el contrario, para amarrar también ese aliado. Ya lo hizo el presidente. Porque lo necesitan también. O sea, Venezuela hoy y Colombia se necesitan desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los factores internos de inestabilidad. Pero aquí se ha dado, en las declaraciones, las estamos viendo, las hemos visto, aquí se ha dado un tinte de chantaje. Le están diciendo al gobierno colombiano, ¡Un momento! Señores, ustedes tienen que jugar con la gente de nosotros, porque si no, nos descarrilamos la relación. El presidente Santos le ha jugado siempre a ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Y eso es lo que le gusta, quedar bien con todo el mundo. Esa política es linda, pero eso tiene un límite temporal, porque llega un momento donde usted tiene que mostrar dónde es que está. La política, infortunadamente, ahí sí como dicen, es dinámica. Entonces, usted tiene que tomar decisiones. Y lo que le pasa al presidente Santos es que en los primeros dos años le prometió a todos. Y en los segundos dos años, pues la gente espera que le cumpla a alguien. Y cuando le cumple a unos, pues los otros quedan bravos. Entonces, aquí viene una cantidad de facturas no pagadas que le están saliendo. Cuando el presidente Santos, después de las denuncias tan graves que hizo el gobierno Uribe sobre la presencia de los campos de las FARC en el territorio venezolano, la ayuda que estaban recibiendo de la dirigencia venezolana, los nazcoterroristas de las FARC, que ahí está la foto de la Harley Davidson en Venezuela, pues si quedaran dudas, pues yo creo que entonces él le hizo esa apuesta. Pero entonces, ahora que eso ya no va tan bien, y que él no logró ser el sucesor de Chávez, que era plantearse como el gran líder de la izquierda latinoamericana, entonces ahora se devuelve, y entonces está montadísimo en la cumbre del Pacífico, está pensando en... Para los dos lados. La diplomacia no hay que definirse tan rápido por un polo o por el otro. La diplomacia justamente hay que poner los huevos en distintas canastas. Ese es el arte de la diplomacia. Otra cosa es que tenemos que meter en la democracia. Hay que diferenciar las políticas al interior de un sistema político y las políticas con los demás estados, ¿no? Donde hay que jugar mucho... Es que quiero reconocer algo que dijo el doctor Navas ahora, es que yo sí creo que quiere reconocer que el presidente se juzgó una carta que le da una popularidad. Esto tiene un rédito interno importantísimo, y esto lo ubica en el centro de debate de nuevo, frente a la crítica de la oposición que venga de los conservadores, o digamos de la izquierda, lo ubica de nuevo en un centro de debate muy importante que el presidente no lo había, digamos, ganado, tenido... Y ahora, digamos, empieza a tener un efecto importantísimo. Con el solo extracción de manos, sin haber respondido nada. Sin haber dicho nada, porque además hay que decir que el presidente ha sido absolutamente prudente. Sí, claro. El presidente ha sido absolutamente prudente, lo ha dejado en la dinámica diplomática. No, no, es una palabra demasiado generosa, Carlos. Bueno, ya eso es un calificativo, Paloma. Usted dice que es prudente. 30 segundos para que... Prudente le va a hablar, pero imprudente le va a actuar. Mis 30 segundos... Por favor, señores colombianos, no nos preocupemos tanto de lo que pasa en Venezuela. Ya vamos a hablar de San Andrés. Critiquemos lo que pasa aquí. Miren lo que ha hecho el Congreso, quiénes lo ha hecho. Y luego no repitan los errores de siempre. Ahí me tienen sin cuidado. Como colombiano, lo que pasa es la casa de junto. Quiero tapar las goteras que inunda la sala de mi casa. Ya vamos a hablar de ese tema que también es muy importante porque volvemos después de la pausa para hablar de San Andrés. Ya volvemos. Regresamos a 300 de gente. Estamos viendo imágenes del archipiélago en San Andrés. Bueno, representante, usted dirá que hablemos de las goteras en la casa, en la propia. ¿Cómo ve el tema San Andrés? Yo, con mucha lástima, mucha tristeza. El año 2002, 2003, el doctor Alberto Lozano Simonelli me regaló su obra La Amenaza de Nicaragua porque el doctor Lozano quería que se hiciera un debate en la cámara sobre el tema. No me lo aceptaron, nunca lo hicieron. Tengo la autógrafa en el libro con la fecha, por eso la recuerdo. Me la leí con cuidado, me preocupé. ¿Qué han hecho hasta el momento después del fallo de la halla? Nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el gobierno? Yo pedí, incluso me acompañó en la firma el actual presidente de la cámara cuando dije, invitémonos para que aquí, ante su juez natural, les pongan al país qué fue lo que pasó. Y pedí que invitaran al señor Pastrana y al señor Uribe. Porque si usted mira la fecha de la demanda y cuando se entra para fallo, pues coincide todo quién manejó eso. La firma y nunca, nunca le quisieron poner fecha. Es más, una vez tentativamente habían citado al doctor Uribe y al doctor Pastrana, uno de ellos se quedó en la puerta porque no han querido, no han querido. Eso me obligó a mí en diciembre a presentar denuncia. ¿Este diciembre? Sí, pasado. ¿Diciembre del 2002? Sí, ya hace siete meses. Presenté denuncia contra estos dos expresidentes por indignidad ante la comisión de acusaciones. Ya por lo menos fui informado de uno de mis testigos, el doctor Ramiro Zambrano, quien fue el embajador. ¿Ese embajador de la valla? Sí, mire. Comparezca para que le muestren al país cómo se manejaron esas relaciones. Ahora, mire, mire. Es que mire, yo quiero apreciarle a ustedes una cosa. Yo en ningún momento, esto es una imputación de dolo, jamás, porque entonces estaría hablando de traición a la patria. Yo estoy hablando de una pérdida por negligencia, por imprudencia, por imprudencia. Miren, en ese momento me escriben desde San Andrés, de los televidentes que nos están viendo. Dicen, Sebastián Ramírez, soy de San Andrés, el 20 de julio vamos a marchar contra el fallo. Ahora, yo les pregunto por qué. Porque en ese momento ya se sabe que Nicaragua estudia, estudia ir por más. Es decir, y tiene argumentos para ir por más. La gran pregunta es, ¿qué ha hecho Colombia? ¿Qué ha hecho Colombia hasta en este momento, después de que ya se perdían los 75 mil kilómetros, en ese fallo del haya, ¿qué ha hecho Colombia? ¿Cambiar el embajador? Yo lo que creo es que, mire, desde el principio el Estado colombiano siempre ha tenido un problema estratégico. Siempre, históricamente. El Estado colombiano no tiene claro cómo define su territorio, en dónde están planteadas las condiciones estratégicas de defensa de las fronteras. El Estado colombiano sigue teniendo una gran debilidad de control territorial. No está presente en más del 50% del territorio como Estado y como estructura estatal. Y, digamos, eso tiene una serie de implicaciones. En el caso de Nicaragua, desde que se puso la primera, desde que incluso Nicaragua planteó el tema de desconocer el tratado Bárcenas-Esguerra, en Colombia empezó un debate muy por debajo, un debate muy silenciado, pero mientras que Nicaragua se volvió un tema público de primera instancia, de debate inicial, en Colombia siempre fue un tema por debajo, un tema encerrado en algunos círculos de abogados, en el que nunca se planteó una perspectiva geoestratégica del Estado. Y esto no tiene que ver con concepciones ideológicas, tiene que ver con la concepción de cómo se defiende el Estado. Y esto que está en Nicaragua, desde el principio muchos dijeron, muchos dijimos, no es un tema marítimo, no es un tema solamente de unos cuantos metros cúbicos de agua, es un tema que Nicaragua va por todo el archipiélago y se planteó intensamente los últimos 7, 8 años, y hoy es claro que Nicaragua va por todo el archipiélago. Y ahí, digamos, empieza a haberse un fenómeno de fondo. ¿Qué está haciendo Colombia? Quiero afirmar esto. El caso, el comportamiento de Colombia frente a Nicaragua es sistemático en el resto de las fronteras. Hay dos grandes problemas políticos seis meses después del fallo. Uno, que el probable argumento para pedir una revisión del fallo no es tan fuerte, que es el tema, aunque de contenido es muy importante, que es el tema de la reserva de la biosfera Seaflower, donde hay una riqueza enorme desde el punto de vista biológico. Entonces, Colombia va a alegar, se va a hacer su argumento, que el fallo no tuvo en cuenta que eso está protegido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que, por consiguiente, podría revisarse. Es importante, pero jurídicamente no resulta tan prometedor. El segundo punto es la posibilidad de que, en este año, Nicaragua haga otra demanda ante la Corte por la prolongación de la plataforma continental. Doscientas mil, mire, vamos por partes. Colombia ha pedido un informe. El informe es el informe Volterra-Fieta, de la firma Volterra-Fieta, justamente para evaluar alternativas jurídicas. Ese pequeño informe costó ochocientos mil dólares. Claro, pero eso cuesta, digamos. Esos informes cuestan. Ahí lo que es grave, digamos, me parece a mí, y viéndose al futuro, es que yo creo que si Colombia no toma unas decisiones de fondo que yo creo que deben pasar por desacatar ese fallo, pues simplemente San Andrés va a preferir irse. Porque aquí lo que está en juego... Claro, ellos les va mejor peleando solos porque finalmente pueden decir que este gobierno y este país no los traicionó y ellos son un archipiélago. Pero venga, le digo una cosa. El otro tema que me parece importante es en las estrategias jurídicas usted puede perder porque de eso se tratan los procesos jurídicos. Eso pasa. Si no, pues todos ganaríamos los procesos. Sin embargo, yo creo que ahí hay un tema de vanidad incluso del embajador Londoño que impidió que otros juristas importantes, otros historiadores importantes... ¿Se emitieran? ¿Se emitieran conceptos? Se emitieran. Yo creo que ahí hay un tema además de mala información de parte del embajador Londoño a los presidentes que estaban haciendo su cargo. Este gobierno también puso un alto consejero para San Andrés en su momento o al mes. Y el anterior, y el anterior, y el anterior... ¿Qué han hecho? Que en ese momento, bueno, ya está el alto consejero, ya está en buen gobierno, ya están esas cosas. El problema no está en San Andrés. ¿Qué hizo el alto consejero? El problema está ahora en la Haya, hombre. Allá donde los nicaragüenses pusieron durante treinta y pico años a Cuellar. Cuellar fue amigos, anunció a la Haya, como decían nosotros, aquí en la parte de Teusaquilo. Era amigo de todos. Amigo de los conjuez de todos. Y es el tema del acuerdo de Bogotá. El retiro de Colombia de ese acuerdo requiere un año para que se haga efectivo. Y en el lapso de ese año, hasta noviembre de este 2013, Nicaragua tendría posibilidades para hacer la demanda ante la Corte sobre la prolongación de la plataforma política. Ese es el punto crítico. Pero yo quiero complementar ese acuerdo. Colombia puede neutralizar eso. Yo quiero complementar. Primero, tiene una consecuencia geopolítica grave. Si esto sucede, Colombia está desapareciendo del Gran Caribe. Desaparece del Gran Caribe. No se va, si ya no está. Como lo que es, como un Estado importante. Ahora, luego hay un asunto que ha pasado como una cosa folclórica, pero no es folclórica. Nicaragua practicó de forma habitual la detención de pescadores sanandresanos. Y Colombia nunca movió a la Armada para hacer ninguna persecución en Caliente. Y esto tiene una lectura muy importante internacionalmente. A Colombia no le interesa recuperar ese territorio. En consecuencia, este es un asunto que está en disputa. Es decir, que si Nicaragua detiene y Colombia solo se limita a mandar una carta de protesta muy diplomática, muy querida, pero lo que está haciendo es una demostración es que o no tiene la capacidad, o no tiene cómo gobernar, o no le interesa el control de esa área. Y eso sí tiene una consecuencia. Doctor, pero la negligencia sí se demuestra. La negligencia de esos dos gobiernos con el solo hecho de que se lean la obra de Alberto Lozano Simonevi, la amenaza de Nicaragua. Cuando la lee uno, él le está diciendo, va a pasar esto, le está advirtiendo al servidor. Pero mucho más allá, yo quisiera preguntar... Doctor, esto ha podido evitarse si el gobierno entra hábilmente, metió en el proceso, y se negoció en el negocio. Pero mira, en ese momento, miremos hacia la perspectiva de lo que acaba de pasar y lo que puede ser... Esa política de Colombia no es solo en esa frontera, es en todas las fronteras. No, eso es lo que yo digo. Colombia no ha hecho sino perder en los tribunales internacionales. No hacemos sino perder, no somos capaces de manejarlo. La pregunta es, ¿para qué estamos en una cosa que no podemos? No podemos con la justicia interna y ahora pretendemos además colonizar la justicia internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que va a terminar Nicaragua metiendo otro pleito y va a ir por la justicia. Un trilema. Nada, güeyo. Nada, güeyo. Uno, que haya una demanda en este año por parte de Nicaragua. La posibilidad es que se prolongue la plataforma continental hasta mucho más allá de San Andrés, al oriente, casi hasta Cartagena. Si lo ganara. Dos, dos, dos posibilidades. Que Colombia haga alguna cosa radical y se retire absolutamente, yo no sé cómo, más de acuerdo de... Y no acate nada. Y tres, que es un problema complicado también desde el punto de vista de la imagen internacional. Desde el punto de vista... Que nadie me creería en toda esa Colombia. Y tres, que entra a negociar como dijo López Miquelsen hace muchos años en negocio. Sí, es una negocia. Antes de que perdamos... Bueno, pues usted... Permítame le pregunto. Pero es que me toca lo que es cierto, el doctor López Miquelsen también lo había advertido. Y el doctor López Miquelsen y el doctor Augusto Ramírez fueron los que acuñaron la frase aquella de que eso era justicia de la Bónica. Esa la dijo Augusto Ramírez siendo cancillo y se engañaron a la España. Vamos por parla. Pero es una cosa que usted le dio contentillo, contentillo de tonto, de salida del partido de Súmpli, que van a hacer una marcha en San Andrés. ¿Por qué no hicieron esa mancha exigiéndole al Congreso, exigiéndole que oiga a los expresidentes? Porque eso es demagogia política. Un tema. Cuando yo les pedí apóyeme, salgan y exigan esto, ¿quién me ha acompañado? Miren, uno de los temas. Usted acaba de pintar tres escenarios. Tres escenarios. Sobre esos tres escenarios ha, en este momento, el gobierno colombiano avanzado en alguno de esos tres. En alguno de los tres. No, está todavía como con pavoridad. Ahí es donde quiero ir. No, no, no. Es que esa... No, no, no. Ha tomado... Ha tomado... Pero es que esa... Eso es lo que el presidente Santos interpreta como diplomacia. Yo sí estoy muy en desacuerdo de que la diplomacia es el ejercicio del equilibrio, ¿no? La diplomacia es el ejercicio de la defensa de los intereses nacionales. Y resulta que aquí la canciller y Santos considera que la diplomacia es no tomar ninguna posición sobre nada y estar como flotando ahí al vaivén de las aguas. No. Doctora, yo no soy santista. A usted les cuesta. Las opciones... Pero hay una cosa que sí es cierto. En Nicaragua, en presencia del señor Ortega, el doctor Álvaro Uribe Vélez, en grabación que existe, le dijo a ese señor, sea cual fuere el fallo que hubiere, Colombia lo acatará. Y se lo dijo él, siendo presidente de la República, a otro presidente de la República y estando en trámite, ya el proceso de trámite, de manera que si no es un acto de imprudencia eso, un acto de negligencia total, ¿qué es eso? Mientras aquí estamos en esta discusión, yo estoy monitoreando lo que está pasando, ya hay más reacciones de Venezuela del primer tema que estábamos hablando. Y en este caso está pronunciando ya directamente Nicolás Maduro y les voy a leer textualmente lo que está diciendo. Dice que se ha violado el acuerdo de Santa Marta y agrega que evaluará su relación con Colombia. Y ya está diciendo al presidente Santos que no se meta con Venezuela porque ellos son libres. Esto se los complemento y lo estoy leyendo en este minuto porque es el primer tema que tratamos. Pueden volver sobre el tema cuando quieran. Yo quiero señalar el tema de Nicaragua. Yo quiero señalar si volvemos al tema de Nicaragua, hay dos opciones, las dos opciones básicas son o acatamos el fallo o desconocemos el fallo. Eso es el primero. Y acatamos el fallo en serio y decimos que esta condición a pesar de toda la balkanización que se produjo sobre el área marina y todo lo que sucede hay una balkanización por todas las bolsas que la corte creó y toda la cosa. Entonces, acatamos el fallo con lo que eso implica o lo desconocemos y desconocerlo implica necesariamente incluso utilizar la armada. Pero es que ni siquiera tenemos una armada que pueda en este momento porque los buques importantes están en refacciones, hay una presión de los... O sea, no hay armada. O sea, no hay armada. Pero desconocerlo implica ser coherentes, coherentes militarmente, coherentes jurídicamente, coherentes institucionalmente. Yo quiero recordar un tema clave. Es que cuando uno va a Nicaragua a San Andrés, uno se pasea muy bien por San Andrés, pero el abandono del Estado, la falta de presencia institucional... Si lo han dicho acá los mismos políticos, la gobernadora... Hay tres o cuatro grandes instituciones nacionales. La Armada, la Universidad Nacional de Colombia y alguna otra institución, el SENA y otra institución. Pero no hay más. Y eso es una situación estratégica de fondo. Es que es hacer presencia en la frontera en serio, porque esa es una frontera viva y importantísima. Vuelvo y le lanzo la misma pregunta. Con un problema adicional, que no es una frontera cualquiera, es una frontera con un pueblo que se declara raizal y donde además hay personas que declaran... Carlos, usted ponía el escenario y yo vuelvo y le lanzo la pregunta. ¿Cuál escenario hasta el momento ha adoptado el gobierno? Ustedes me dirán ¿cuál? Nada, nada. Vamos a la pausa, usted me lo contesta. Vamos a la pausa. Santillana en San Andrés por pérdida de territorio marítimo muestra incompetencia oficial, pérdida de empleos y exportaciones. Regresamos a 360. Decente. Usted ha dicho, representante, que va al Congreso, ha citado expertos, ha hecho todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de un congresista. ¿Cómo ve usted el rol que ha jugado? Abiertamente, digámoslo puntualmente. No hablemos del presidente Santos, hablemos de la cancillería. ¿Cómo ve usted el rol que ha jugado María Ángel? La cancillería... La cancillería... Esa señora que no es mi amiga, pero encontró un hecho cumplido. Yo quiero es que me digan quién fue el responsable de llegar a tal situación. Porque no voy a mirar el efecto. Quiero conocer la causa, que es lo lógico. ¿Por qué llegamos allá? Por eso yo apunto a las cabezas que son este señor Uribe y este señor Pastrana. Pero hay un problema gravísimo. Que la clase política lo ha previsto. Y por eso no quieren hacer el debate. Y los de San Andrés haciendo marchitas. No, no hagan marchas. Usted lo dice abiertamente, el debate no lo quieren hacer. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque hacer el debate en este momento sería enfrentar al doctor Pastrana con el doctor Uribe. Y políticamente no les interesa porque hubo una ruptura en esa pequeña coalición que hay. Porque lo hizo el Congreso del Ministro. El presidente Uribe ha sido muy enérgico en decir que él quiere ir al debate. Él quiere ir y quiere hablar y quiere explicar. Y él, digamos, yo creo que el presidente nunca se ha escondido en ningún debate. Allí estuvo y no lo dejaron. Usted puede tener razón. Entonces, ¿qué me dice? Que los conservadores son los que no quieren que no haya debate. No, el que no quiere es Santos. Pues, no, no. Que no quiere es Santos. Claro. No porque el que pidió aplazamiento no es Pastrana. Es que el debate es... Claro, pero el que pidió aplazamiento pero el que no ha dejado de hacer el debate es el Congreso que adivine quién maneja la unanimidad nacional. Ustedes habrán leído esta columna. La Cámara la manda Quiero aprovechar para mirar este tema porque Laura Gil es la columna que se dice a negociarla. Y en esa columna plantea lo siguiente, Carlos, y Ricardo, y Paloma, y representante. Dice, la única manera de salir de este embrollo consiste en negociar un tratado limítrofe, el acatamiento inmediato del fallo, y el cierre definitivo de la controversia fronteriza. Eso plantea ella. ¿qué dice frente a esa postura? No, yo creo que no. Mire, aquí lo que está en juego no es simplemente el mar territorial. No le puede parecer mucho, poco, bonito, feo, pero ahí no está en juego eso. Eso ya es ahí. El hecho es San Andrés. Si nosotros no somos capaces de darle una respuesta satisfactoria a los sanandresanos, la posibilidad de que la isla busque su independencia es toda. Yo creo que ahí hay un tema de fondo, entonces ahí viene la pregunta, ¿cuáles son los costos de desacatar el fallo y cuáles son los costos de acatarlo? Yo creo que esa es una solución, digamos, si San Andrés no estuviera pensando en irse, pero que hay un tema de fondo, y es, como lo decía Carlos, Colombia, el Estado colombiano es un Estado mal papá, porque a todos los hijitos chiquitos nadie les para bolas, los tienen votados, maltratados, nadie los atiende. Tomando decisiones de Bogotá para lo que puede significar los intereses de San Andrés. No, pues claro, que es el problema de este país, ese centralismo con el que Bogotá maltrata a toda la provincia colombiana, que se la chupa, la descrema todos los años porque las únicas oportunidades en el país están en Bogotá, el presupuesto nacional está en Bogotá. de Bogotá, de Bogotá, la encrucijada en que está en Colombia. Nosotros no nos preocupan los bogotanos de que ustedes hagan eso, porque todo provinciano que viene, en vez de regresar a su provincia, se quedan acá. Yo les digo una cosa, acepto el centralismo, háganos un favor, llévenselo para otra parte y a los bogotanos. Claro, ¿cómo se acuerdan que es sacar la capital de la oficina de Bogotá? Sí, por consejo de Volterra, de la oficina Volterra, Colombia se decide hacer una demanda con recurso de revisión o de interpretación, tiene el problema que está reconociendo a la corte internacional y por consiguiente tiene que cambiar todo y aceptar todo lo que diga la corte. Esa es una desventaja tremenda. Si por otra parte desconoce absolutamente todo, pues tiene que correr con los costos y hay un problema. Es por eso, pero hay un problema jurídico y es que tiene que... Tiene que transcurrir un año para poder quedar invalidado todo. Dentro de ese año puede Nicaragua demandar y ¿qué le impide? Entonces, ahí hay una gran dificultad. Y tercero, negociar. Evidentemente, puede ser una salida. Como lo advirtió hace muchos años López y Cachin y como dice la comuna de Laura, ¿cuál es el problema? Y si Nicaragua dice que no, que demanda. Bueno, entonces... Entonces, ¿qué es lo que se da? Exacto. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. ¿Por qué está un negocio? Si dice que no, varios funcionarios de la cancillería nicaragüense ya lo han dicho. Ellos no tienen nada que negociar con Colombia. Lo han planteado explícitamente. No tienen nada que negociar con Colombia. Y eso ya tiene una situación muy compleja y es que para negociar se necesitan dos partes. Es decir, Colombia tiene que plantear un asunto jugoso de qué le interesaría a la contraparte de negociar en serio para hacer este asunto. Si yo fuera nicaragüense, yo no negociaría nada. ¿Y al momento negociarás? Es que recuerden que el tema de la demanda inicial era establecer una línea equidistante entre Cartagena y el área marítima que Nicaragua le da. Y el fallo le da alas a Nicaragua para que demanden la plataforma. El 33 de la sentencia cuando dice vamos a fallar sobre lo que pide Nicaragua por que Colombia no presentó demanda de recombro. Aquí viene una cosa que yo sí quiero interpelar. En 30 segundos. Si bien hay una decisión importante del gobierno para estar en el gobierno y el gobierno Santos tuvo la condición de el último debate ante la corte y se quedó con lo que ya venía planteado. Y ahí tenía que había replanteado. Yo no me voy a defender. Yo no soy un problema de Santos. Lo que yo creo es un problema estratégico permanente del Estado colombiano más allá de que sea cualquier presidente de la justicia estratégica. Pero vea que la pregunta... La que usted enseña. Cogí la historia con base en lo que conocía a lo de Jaime Pizón López, lo de Alberto Lozano y Simonelli, las otras otras que me había leído. Cogí la historia y les hago un juicio frente a la historia. Que el país sepa quién fue el responsable y no que nos digan detrás de unos años que como caso del que entregó Panamá el señor Mayarino. Entonces, tú has hecho un héroe... Deme sus conclusiones, deme sus conclusiones en 30 segundos. A ver, Marroquín fue... Ante esa dificultad podría pensarse en la negociación, pero a condición, como dicen aquí los panelistas, de discutir previamente con Nicaragua a ver si hay... A ver si hay opción. El momento de negociación ya pasó porque ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Otro pedazo de mar? Pues devolverlo como por la cuenta de que si ya se lo tienen. La única alternativa que tiene Colombia es desacatar el fallo y tiene que ir mucho más allá. Es decir, si vamos a seguir perdiendo las demandas como las estamos perdiendo todos los días, hay que replantearse el tema de si queremos estar en las cortes internacionales porque lo único que nos dan las cortes es derrotas y derrotas y derrotas. Hermanos abogados y nombran de abogados a quienes no son abogados porque el doctor Londoño es coronel, cartógrafo, pero no es abogado y él fugía como defensor allá. Representante, gracias por aceptar la invitación. A usted por invitarme y disculpe que me salga tanto el patriotismo acá. Ricardo, como siempre, gracias por aceptar este señor Paloma. Gracias también. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!